Los jóvenes entusiastas militantes del Miriangash, en su labor por querer cambiar el futuro de su tierra guaracina, esta vez realizaron la campaña de entrega de almanaques y pegado de stickers a los vehículos circundantes entre las avenidas Confraternidad Internacional Este y Manco Capac. Sí, la verdad es un acto voluntario de los muchachos y la juventud empeñosa que está queriendo justamente la candidatura y la elección del doctor Alberto Espinosa Cerrón para Guaraz y también para el doctor Alfredo Verara en la preindependencia. Y gracias a Dios que la gente, así como la gran juventud que está apoyándonos, hay mucha gente que está viniendo a colaborar y sin ningún tipo de prebendas y sin ningún tipo de engaños, nosotros estamos pudiendo llegar justamente a llegar a alcanzar, a ganar las elecciones. La vitalidad y alegría que demostraron los jóvenes con cada uno de los transeúntes y vehículos fue aceptada de buena manera, ya que la mayoría de los autos llevó pegado el sticker del movimiento ganador. La aceptación por el trabajo de los participantes juveniles en el movimiento político fue mayoritaria, ya que los conductores reconocieron el valor social que tienen los dos líderes del MIDE para llegar a la alcaldía. Por el MIDE, hermano, va a marcar los sombreros. ¿Por quién va a votar este 3 de octubre? Por el MIDE. Por lo menos es más consente y transparente en su trabajo. El MIDE Ancash demuestra una vez más que en sus filas también son aceptados los jóvenes, los cuales son herramienta importante para cambiar el destino de nuestra ciudad y distrito, así mismo promulgar su desarrollo. La participación de los jóvenes se está dando muy positivamente acá en el barrio de Nijupampa y la verdad que nos alegra bastante porque el futuro y la esperanza de un pueblo está en la juventud. Nuestras autoridades deben de tener la esperanza en los jóvenes porque de los jóvenes depende el futuro. Jóvenes preparados con cultura, que sean cultos, que tengan profesión. ¡Tresurra por los jóvenes del MIDE, JIT! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!